Llegas y dejas huellas en mi piel Luego te vas y yo me quedo solo otra vez Yo te juré y nunca te dejaré Porque tú eres la dueña de mi corazón Huellas de amor, las que me dejas cuando vienes Luego te vas, vuelvo a esperar a que regreses No puedo más, vivir sin verte, sin verte Huellas de amor, son tus caricias, son tus besos Huellas de amor, no cambiaré lo que yo siento Quédate ya, aquí conmigo, te lo pido Cariño Llegas y dejas huellas en mi piel Luego te vas y yo me quedo solo otra vez Yo te juré y nunca te dejaré Porque tú eres la dueña de mi corazón Huellas de amor, las que me dejas cuando vienes Luego te vas, vuelvo a esperar a que regreses No puedo más, no puedo más, vivir sin verte, sin verte Huellas de amor, son tus caricias, son tus besos Huellas de amor, no cambiaré lo que yo siento Quédate ya, aquí conmigo, te lo pido Huellas de amor, las que me dejas cuando vienes Luego te vas, vuelvo a esperar a que regreses No puedo más, vivir sin verte, sin verte Huellas de amor, las que me dejas cuando vienes